No, durísimo con el Casi, la verdad que es un punto de contacto muy duro. Lo trajimos por ahí, no con el juego que buscamos, pero fuimos efectivos cuando nos tocó en el primer tiempo. Nos pudimos esperar el resultado y después en el segundo también, creo que, anotamos. Si bien estuvimos mucho defendiendo, nada, se planteó otro partido durísimo contra el Casi. No, me parece que los juegos de vuelta hicieron un gran laburo. Se bancaron un pack durísimo con ese del Casi, que tenía vueltas muy importantes. Y fuimos efectivos, me parece que cuando estuvimos en 22, sobre todo en el primer tiempo, anotamos. Y nos sirvió para tomar ventaja. No, me parece que fue un poco engañoso, el Casi tuvo mucho en nuestras 22 yardas. Me parece que el resultado no refleja los disputos que fue el partido. No, bien, vamos a hacer un par de cambios para repartir con el SIC. Así que, bueno, nada, nosotros nos preparamos de la misma manera, entrenando a los que les toque jugar ese partido. Y a los que no, bueno, aprovechar a descansar, que el año es súper largo. Pero, no, vamos a seguir mejorando sábado a sábado. Es tan largo que los objetivos son bien concretos y bien mejorar sábado a sábado el juego.